Es el MD baby, el tigre fino, Mr. Dominican, a lo funky Es el MD, es el MD, es el MD, es el MD, es el MD Tú estás buscando que yo me revele, sinceramente en la forma que me mira dices todo lo que sientes Esto es seguro que tú quieres que yo me revele, tú estás buscando que yo a ti te beses Tú estás buscando que yo me revele, sinceramente en la forma que me mira dices todo lo que sientes Esto es seguro que tú quieres que yo me revele, tú estás buscando que yo a ti te beses De la forma que tú me miras cuando caminas, me dices muchas cosas que tú quieres que yo a ti te diga Tú estás buscando que a ti yo te lo diga, no me equivoco si te cita cuando me mira Yo soy sincero, yo no te niego, que tú me encantas baby cuando tú caminas Me vuelves loco si cocinas como caminas, tú estás buscando baby, tú estás buscando Come on baby, es el MD baby, es el MD, es el MD, es el MD, es el MD, es el MD Tú estás buscando que yo me revele, sinceramente en la forma que me mira dices todo lo que sientes Esto es seguro que tú quieres que yo me revele, tú estás buscando que yo a ti te beses Tú estás buscando que yo me revele, sinceramente en la forma que me mira dices todo lo que sientes Esto es seguro que tú quieres que yo me revele, tú estás buscando que yo a ti te beses Hola mi doncella, ¿cómo te encuentras? Hablemos con palabras o cenas Quiero besarte, acariciarte y enseñarte otras cosas Que yo quiero dices que me gustan tus boquitas sexy y hermosa con labios de color de rosas Y este es el momento perfecto pa' darle renda suelta a nuestros pensamientos Come on baby, es el MD, es el MD, es el MD, es el MD, es el MD De la forma que tú me miras cuando caminas me dicen muchas cosas que tú quieres que yo a ti te diga Tú estás buscando que yo a ti te beses, llegó el momento que me revele, baby Tú estás buscando que yo me revele, sinceramente en la forma que me mira dices todo lo que sientes Esto es seguro que tú quieres que yo me revele, tú estás buscando que yo a ti te beses Tú estás buscando que yo me revele, sinceramente en la forma que me mira dices todo lo que sientes Esto es seguro que tú quieres que yo me revele, tú estás buscando que yo a ti te beses You know baby, es el tigre fino Hasta buscando que yo me revele A lo funky, es el dominican Flow Money Records Heavy Papi Heavy Papi